La nueva saga de Dragon Ball Super 2 nos traería la saga de los ángeles o al menos el inicio de estos. ¿Cómo han sido creados? ¿En qué planeta están los otros seis ángeles que fueron desaparecidos por Zeno-sama? Esto lo podremos ver en la nueva saga que se aproxima de Dragon Ball. Ya que ahora último hemos podido ver por el manga número 67 en donde Mirus fue revivido por el gran sacerdote Daishinkansama pero ojo como lo dije en el vídeo pasado Mirus ya no es un ángel ha sido revivido como un ser humano normal. Mirus ahora será parte de la patrulla galáctica hasta el final de su vida y esto es algo algo ilusorio ya que nadie pensó de que Mirus volvería pero bueno al final regresó. Ahora con este nuevo personaje que acaba de aparecer Granola así está llamado este personaje y que ya lo sabemos muchos pensaron de que este sería un villano de la serie pero como igual yo les dije en el vídeo pasado este no iba a ser un villano parecía más bien que todo como un pirata galáctico y yo se los dije sinceramente este no iba a ser un villano y parece que no no lo es y bueno lastimosamente sabemos de que Dragon Ball Super empezará a transmitir nuevamente los capítulos los 136 capítulos de Dragon Ball Super que ya hemos visto el año pasado eso quiere decir que quizás no va a ver Dragon Ball Super hasta el año 2022 porque en el mes de febrero volveremos a ver las aventuras de Goku, Senchan y esos 136 capítulos del torneo de poder también. Ahora por qué me baso en que la saga que vendría tendría que ver sobre los ángeles también ya que hemos visto que los bordenes de Senosama aparecen en un planeta y están como de vacaciones o de descanso solamente por un día. También todo editora había hecho los fanarts de lo que son los nuevos ángeles no unos ángeles que todavía no habían salido pero que estos son los ángeles que no están ahora en la serie y que habrían pertenecido a los universos 13 14 15 16 aproximadamente también habíamos escuchado del ángel Makora que también debería haber aparecido pero hasta aquí ya tenemos a tres ángeles repito son tres ángeles que no hemos visto y recuerden que hubieron seis universos que fueron desintegrados por Senosama entonces vamos a ver a estos ángeles qué es lo que están haciendo y ya que dicen que los ángeles no mueren solamente desaparecen pero si Senosama borró aquellos universos entonces estos ángeles andarán por ahí lo más penoso de todos es que no vamos a quedar todavía con las ganas aproximadamente de un año de poder ver esta saga porque miren son 136 capítulos de Dragon Ball Super si lo dieran uno diario estamos hablando de como de tres años para que termine la retransmisión si fuera diariamente serían aproximadamente unos cuatro meses para que acabara y empezara la saga nueva de Dragon Ball Super yo pienso sinceramente que quizás lo puedan transmitir a diario no ya serían unos cinco meses para que puedan hacer el manga completo de la saga de granola y pueden empezar a emitir la saga de moro no desde el otro año o sea a partir de mediados de 2021 no porque si lo dan una vez a la semana ahí sí muchachos estamos fritos tenemos que esperar por lo menos hasta el año 2023 aunque no hay tampoco ninguna noticia de que día que sí sí o sí o sí regresaría Dragon Ball Super en el año 2021 ni en los meses inclusive ni siquiera hay una una noticia de que día que van a hacer este la nueva serie tal vez pueda quedar en un manga no lo sabemos y nada pues muchachos nos quedamos con las ganas entonces de ver este Dragon Ball Super y Dicasti desde aquí te manda un fuerte abrazo por esta feliz navidad que pases un próspero año nuevo amigo mío igual seguiremos con las noticias que salgan pero mañana no porque mañana es navidad y a todo lo que les celebran espero que lo pasen muy bien con toda su familia sinceramente un fuerte abrazo para todos amigos suscriptores nos vemos